...de rivalidades... 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 ...y San Juan, en drogas de los Estados Unidos... ...en una influencia pública sobre lo que es su calidad y eficiencia... ...el ha vencido en drogas a gente como James Bosley... ...SA ayuda... ...por el Marignano... ...el país que vive en boxeos... ...de la división... ...de la más violenta... ...de la misma noche sobre el mismo cuadrilátero... ...también estuvo conto... ...como estar de vuelta en Nueva York... ...de algunos de ustedes que me conocen aquí... ...aunos que trabajaron aquí... ...un amigo, Mark Taff... ...como estar de vuelta... ...Coto & Margarito... ...Coto & Margarito... ...is a big fight... ...it's a great fight... ...and it will be a great event... ...it features two champions... ...who fight together with... ...and we are committed to bringing... ...the same energy... ...to the promotion... ...that Miguel & Antonio... ...are sure to bring into the ring... ...on July 26th... ...Miguel Coto... ...is simply... ...one of the top fighters... ...in the world today... ...I want to thank everyone... ...in the media... ...for coming here today... ...para promover... ...este gran combate... ...que se llevará a cabo... ...el 26 de julio... ...in Las Vegas, Nevada... ...we're very happy to be here... ...to promote... ...this great fight... ...that will happen... ...on July 26th... ...in Las Vegas... ...un excelente combate... ...van a tener ustedes... ...pues... ...la oportunidad de ver... ...entre estos dos... ...grandes peleadores... ...Antonio Margarito... ...Miguel Coto... ...it's an excellent fight... ...you're gonna see... ...two great fighters... ...Antonio Margarito... ...Miguel Coto... ...me resta decir... ...que... ...de mi parte... ...vamos... ...a... ...comer todo nuestro empeño... ...para ir como siempre... ...in unas magníficas condiciones... ...and you know... ...like always... ...we're gonna train very hard... ...to be there a hundred percent... ...para así pues... ...este... ...poder... ...darles un... ...bonito espectáculo... ...como al público... ...pues... ...está contoperado... ...ver... ...de parte de... ...de Miguel... ...y... ...yo creo que... ...esta no va a ser... ...exección... ...you know... ...we want to give the fans... ...what they're used to seeing... ...when they see... ...Miguel Coto... ...a great... ...spectacular fight... ...and this is not gonna... ...be the exception... ...you're gonna see that... ...on July 26... ...sabemos el tipo de peleador... ...que es... ...Antonio Margarito... ...un peleador... ...alferido... ...resistente... ...pero para eso... ...nos vamos a preparar... ...we know what type of... ...a... ...fighter Murrido is... ...a tough guy... ...durable... ...is gonna come at you... ...all the time... ...so we're gonna be prepared... ...for that... ...así que... ...pues... ...no tengo nada más que decir... ...sino que... ...invitarlos a todos... ...a la pelea... ...y los que no puedan ir... ...pues... ...que... ...nos vean... ...por el sistema de... ...muchas gracias... ...you can't be there... ...you know... ...we hope to see you there... ...but if you can't... ...buenas tardes a todos ustedes... ...good afternoon to everyone... ...quiero dar las gracias... ...a los mencionados... ...a toda la prensa... ...abab... ...a MGM... ...a HBO... ...a Cotto... ...I wanna thank everyone... ...a the media... ...for being here... ...DMGM... ...Bob Arum... ...HBO... ...and of course... ...Briguel Cotto... ...como todos lo saben... ...no me gusta... ...hablar... ...sino demostrar... ...arriba el ring... ...as everyone know... ...I'm not much of a talker... ...I do my... ...my talking in the ring... ...esperaba... ...esta pelea... ...de tiempo atrás... ...así como... ...como todo el público... ...just like everyone... ...I've been waiting... ...for this pipe fight... ...to come around... ...y llegó el momento... ...de... ...de demostrar... ...el día 26 de julio... ...que tengo todo... ...para vencer... ...a cualquier... ...a cualquier... ...a cualquier rival... ...y just like... ...y pues decirles... ...que no se pierdan... ...esta gran pelea... ...va a ser una... ...una buena pelea... ...va a poner... ...todo en mi parte... ...para salir triunfador... ...and I want... ...to let everyone know... ...not to miss this fight... ...because I'm coming with everything... ...and... ...I'm coming out to win this fight... Y todo lo voy a hacer por todos los fanáticos y por todo México. Gracias. Esto es para todos los Foxy fans, especialmente los que están en México. Gracias. Y no he habido esta historia antes, pero me gusta, así que voy a decirlo de nuevo. En Sydney, Australia. Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a toda la prensa por estar aquí. Quiero agradecer a Top Rank, a HBO, al equipo de Margarito, al jugador personal que compone esta gran compañía de Marejo. Y estamos aquí para promocionar el evento. Una promoción muy tranquila, muy común en lo que es el boxeo. Bueno, ambos sabemos a lo que vamos, ambos sabemos a qué nos enfrentamos y ambos sabemos lo que tenemos que hacer en nuestro respectivo campamento. Gracias a Dios, pues, siempre he demostrado lo que tengo que demostrar sobre el ritmo. Tengo que hablar basura, no tengo que hablar nada de componente fuera. Quiero, por último, decir que se restan algunas nueve o diez semanas para este compromiso. Y vamos a prepararnos de la mejor manera que intentamos, de la mejor manera posible para nosotros. Como siempre lo hemos hecho para obtener la victoria y para retener el título. Buenas tardes a todos, quiero agradecer a Top Rank, HBO, el personal de Margarito, gracias por hacer este evento. Estamos aquí para promocionar el próximo evento para nosotros en julio 26. I'm in the Madison Square in the MGM in Las Vegas. We know what we're capable to do with in the ring. Margarito knows what he has to do on his camp. I know to do what he has to do on my camp. We're here for promoting our fight. We don't have to talk trash about any opponent. We're here for just promoting the event to tell to everybody. We want to take the things the rest of the week with responsibility, with sacrifice, with everything. Put our efforts together to make a good show for everybody. Thank you and I hope everybody's happy here. I'm pretty happy to be here and thank you. I'm pretty happy to be here and thank you. We're down in two fights. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!